hola qué tal chicos por este nuevo video de nuestro canal de youtube y hoy esta semana vamos a ver cómo sublimar este porta tarjetas cuál es la diferencia entre este y otro que hemos visto que este cuenta con esta con esta pieza se la vamos a colocar al final para colocar tarjetas y protegerlas de el duplicado la clonación y presionando este botón vamos a sacar nuestra tarjeta para utilizarla bien esto es un artículo en piel o sea por lo que tiene un proceso de desolumación pero recuerda que siempre la recomendación es dejar esta parte fuera que es plaza que se nos puede quemar y colocar un diseño que cubra toda esta parte que aquí lo tenemos vamos a preparar nuestra pieza para su lugar bien vamos a configurar nuestra plancha para el proceso recuerda que para sublimar este tipo de artículos en piel le damos 190 grados durante 40 segundos bien vamos ahora a esperar que nuestra máquina caliente para iniciar el proceso vamos a colocar la pieza tomando en cuenta que toda esta parte debe quedar y ya está así que está enfriado le damos un poco más ¡Gracias! 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 Llevo el momento de apagar, solo es cosa de presionar, sacar la tarjeta y guardarla. Y esta pieza es una protectora en contra de los duplicados. Nada chicos, esperamos que el video nos lo mostramos con un submarino. Este porta tarjetas haya sido de ayuda si haya gustado. Recuerden suscribirse, darle al like, dejar un comentario que les pareció, que les guste ver una próxima y hasta luego. ¡Gracias!